El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este jueves en la colonia Milpillas de Cuernavaca. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 7 horas que el cuerpo de una persona se encontraba tirado boca abajo en una banqueta de la calle Adelí, en la colonia Milpillas, en el municipio referido. Para el médico se arribaron al sitio, pero el hombre ya no presentaba signos vitales. Se solicitó entonces la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver. El hombre era de complexión delgada y tezmorena, vestía una sudadera color gris, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. En el sitio también se encontró una mochila y una motocicleta. Con información e imagen de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos.